del teatro y del cine argentino, que es Beto Brandoni, Luis Brandoni, y que también pasó por la función pública, sí, tuvo muchos cargos, pero realmente es alguien que es intachable desde todo punto de vista, aparte de ser un excelente actor, pero cuando tuvo que estar en la función pública, incluso hasta los pagó con el exilio, por ser decente y por ser una persona honesta y fiel a sus comisiones y principios. Buenas tardes, Beto, ¿cómo te va? Jorge Enríquez, Lautaro, Nieto, te saludamos. Hola, Jorge. ¿Qué decís, querido? Hola, Jorge, ¿qué tal? Mucho gusto, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis Lautaro, Nieto? Te saluda también. Bien, bien, por suerte, sí, muy bien, muy bien, gracias. No, preocupado con estos, viste, uno está de acuerdo con el cambio, quiere apoyar, pero a veces cuando uno ve estas cuestiones, estos berrinches, llamar ratas del Congreso, la casta política, cuando yo creo que hay otras castas mucho más, si vamos a hablar de castas, hay una casta mucho más peligrosa que durmió, que estaban escondidas bajo la cama, que es la casta sindical, ¿no? Entonces, estas son las cosas que a uno, no sé cómo estás viendo vos estos ataques a López Murphy, a la gente que vota a los chicos de la coalición cívica, no estoy de acuerdo, estoy en el PRO y me pareció correctísimo lo que hizo el PRO, pero no voy a denostar a nadie porque vote diferente a mí, porque... Lógico, lógico. No sé cómo vos lo ves todo esto, cómo ves el gobierno... No, yo lo veo de la misma manera que escuché ya algunos otros argumentos, me parece que es así, digamos, hay que cuidar las formas también, y particularmente cuando se trata de un primo magistrado, el magistrado tiene el derecho a manifestarse, a dar su opinión, pero tiene que tener un cuidado porque nosotros le debemos respeto, de manera que lo menos que pueda ser un primer mando matario es primero el respetarnos a nosotros, sentir que nos respeta a nosotros. Esta es la mejor manera de acordar las maneras que tenemos cada uno de nosotros de tratarnos y de reconocernos y de respetarnos. Esta es una cosa que no se puede discutir. El tema... Me parece. Cuando hablamos... Sí, totalmente de acuerdo. Cuando hablamos del tema de la cultura, vos cómo ves esta situación que se ha producido con todo el terreno, en todo el tema, por ejemplo, sé tu posición y la comparto, pero quiero que los oyentes la escuchen, con el tema Inca, con el tema de los teatros independientes, con el tema de los festivales... No, yo creo que se ha exagerado un poquitito eso porque ¿cuál es ahora el tema de las organizaciones importantes de la cultura como el Fondo Nacional de las Artes o el Instituto Nacional de Cinematografía? ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde está la desaparición de todo eso? No es así. Digamos, hay una cantidad de gente que está enojada porque perdieron y tienen que aprender a perder, como aprendimos nosotros los radicales. Aprendimos a perder porque nos tocó perder muchas veces. Esto pasa lo mismo. Porque ¿qué pasó? No solo... No se terminó con ninguna de esas organizaciones, alguna de ellas, como por ejemplo el Fondo Nacional de las Artes. No se puede porque, entre otras cosas, es una iniciativa privada. De modo que todo eso no ha quedado... No está en peligro de desaparición y de destrucción de la cultura. No es nada así. Nosotros hemos padecido muchos gobiernos de facto, muchos gobiernos autoritarios, y sin embargo la cultura siguió viviendo, la gente siguió escribiendo sus poemas, leyendo sus libros, yendo al teatro, todavía la gente... Tenemos una... Un glorioso pasado en ese sentido nosotros. Más allá de las dificultades por las que hemos atravesado en la vida diaria. Pero esto no va a... Tuvimos muchos gobiernos que aplicaron la censura. Lo sabemos todos, ¿no es cierto? El famoso Tato. El famoso Tato. ¿Te hablás? El censor Tato. Claro, por eso. ¿Sabés quién terminó con la censura? Alfonsín. Alfonsín. Alfonsín, antes de dos meses de ser presidente, terminó el líquido, eliminó el fondo... La censura era un edificio, era un edificio la censura. Y se terminó, y no existe más la censura. Y estamos disfrutando de 40 años de democracia, y hemos podido vivir, y yo creo, que hay algo que la sociedad argentina, en la inmensa mayoría, está de acuerdo con seguir viviendo de esta manera, en democracia. Por eso tenemos que cuidarnos y respetarnos. Empezando por las cosas más elementales que puede tener una sociedad. Que es el saludo cuando uno entra a algún lado, o cuando le cede un asiento, un colectivo, a una señora mayor, y esas cosas que nos enseñaban de chico, hay que volver a aprenderla y ponerlas en práctica. Esto me lleva a hacerte una pregunta. ¿Se ha perdido la batalla cultural? ¿Cómo? Si se ha perdido, si hemos perdido los argentinos una batalla cultural en estos años difíciles. No, yo creo que no. No, no, yo creo que no. No, yo creo que no. Más allá de las dificultades que hemos tenido, nosotros hemos padecido la lista negra, una cantidad enorme de cosas. Pero no la hemos perdido, por eso sigue la gente insistiendo en editar su primer libro de poema, editando una novela, una biografía. Seguimos teniendo muchas librerías en Buenos Aires, en todo el país, en todo el país. De modo que a mí me parece que eso no creo que haya gobierno, primero que cuya intención sea terminar con la cultura. No creo. Y en todo caso le puede resultar indiferente. Pero la gente sí se interesa por la cultura. Por la cultura se interesa la gente en el común. La gente que tiene otras intenciones, otras iniciativas, otras inquietudes. Y ellos lo manifiestan y se manifiesta siempre. Y cuando tenemos la posibilidad de la libertad democrática, mucho más, me parece. Yo me refería a lo mejor no tanto al enfoque que le diste vos, que lo comparto totalmente, sino que me estaba refiriendo a esta suerte de adoctrinamiento que nos quisieron imponer desde el vértice del poder político, ¿no? Desde luego que sí. Desde luego que sí. Por supuesto que nos han querido adoctrinar, pero desde luego que sí. ¿No ves que el Ministerio de Educación se llama... ¿Cómo se llama el Ministerio de Educación? El edificio. Palacio... 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 No, Palacio Pisurno. ¿El Palacio Pisurno es el...? No, no. El Palacio Sarmiento se llama. Se llama Sarmiento. Tiene su nuevo nombre en bronce, en la puerta. Palacio Sarmiento. Le dice Pisurno, Pisurno es la calle donde está. Pero para no decir Sarmiento... Qué notable lo que acabás de decir. Qué notable. Me desarmaste totalmente. Pero no, te invito a que pases por ahí. No, viva de una cuadra. Bajate. En el frente, dice Palacio... Sí, ahora que lo decís me lo hiciste recordar. Lo que pasa es que, viste, ahí está la batalla cultural. Para no decir Sarmiento, le dice Pisurno. No, están equivocados. O no, o no están equivocados. No quieren decir... Estudiaron la biblioteca del Palacio Pisurno durante años. Claro. Sin saber que se llamaban Sarmiento. Era la biblioteca del maestro. Era la biblioteca del maestro. Un edificio maravilloso, por otra parte. Tenés razón. Y vos sabés que, ahora me hiciste recordar, cuando yo, viste, se produjo un bache. Porque yo dije, ¿a dónde irá Beto con esto? Y yo te dije Pisurno. Pero, y después, cuando vos me dijiste, no, Palacio Sarmiento. Es cierto, yo le he visto esa placa. Se llamaba Palacio Sarmiento. Le han puesto a Palacio Pisurno. Se llama Palacio Sarmiento, pero el peronismo no le gusta a Sarmiento. Claro, lo quiere invisibilizar. Sarmiento lo invisibiliza, el peronismo. No sé por qué, realmente. El maestro de América, se llama. Así se lo llama. No, vas a... En Boston. Cuando yo estuve exil... ¿Cómo? En Boston. En Boston hay un monumento a Sarmiento. Por supuesto. Yo estaba exiliado en el año 74, durante un año, diez meses de exiliado. En México organizó durante cuatro años un congreso mundial de educación. Fue un episodio muy importante para México. Tan importante que emitieron una serie de estampillas para recordar ese fenómeno, ese monstruoso monumento que fue el Congreso Mundial de Educación. Y para mi sorpresa y mi orgullo, en la cara de la serie de ser pastillas, de estampillas, era la cara de Domingo Faustino Sarmiento. En México. Que es un país muy suyo, muy suyo. Pero así es. Entonces hay que respetar las cosas. Y hay muchas cosas que nos estamos olvidando en la educación. A mí nunca me dijeron. Yo no sé qué te habrá pasado a vos. Pero a mí nunca me dijeron que en la Malvinas se hablaba inglés. ¿A vos te dijeron? No. O estábamos convencidos de que era la Argentina. Seguro. Bueno. Entonces este tipo de cosas hay que tratar de evitarlas. Y decir la verdad. Decir la verdad de quién fue Julio María, quién fue Roca. ¿Quiénes fueron estos tipos? Los que hicieron gran parte del país. No, seguro, no seguro. Que crearon todas las instituciones de las que vivimos hoy. Sarmiento fue un creador nato. Un tipo que no sé qué cosa. Sarmiento, un tipo de los grandes constructores de la Argentina. Colegio militar, la escuela naval, los cientos de colegios. Hizo todo. Hizo todo. En aquel momento creó la Asociación de Protección Animal. Imaginate vos. Y fue creador del... Y las colonias de inmigrantes. A Sarmiento lo tachan como si hoy fuera un antirevolucionario. Y Sarmiento en su época era un revolucionario. Al revés de lo que propone el Perón. Un tipo que llamó a los inmigrantes de todo el mundo a vivir a la Argentina. Por supuesto. Por eso venían acá. Porque era un gran país. Y ese hombre fue hasta sectorado nada más. No tiene ningún título ni siquiera... Publicado en Europa. Vengan a vivir a la Argentina que se le van a entregar tierras. No, me sorprendió cuando en Boston... Porque en Boston copiaron un sistema educativo... Estaba mal. Claro. Ahí él se inspira para el sistema que después puso en práctica en nuestro país. Y hay una estatua... Lo primero que hizo como presidente de la República fue un censo. Y hay una estatua de él que a mí me emociona cuando yo veo eso. Pero claro. Pero son esas cosas... Bueno, eso es lo que nosotros creo que tenemos que recuperar. Nosotros perdimos el rumbo con eso. Y afianzarnos en eso, querido. Y afianzarnos. Una pregunta. Te quería hacer una pregunta porque la vez pasada tocaste el tema del Inca, del Instituto Nacional de Cinematografía. ¿Cómo ves vos esto que se habla tanto del Inca a favor, en contra? Y vos tenés una visión muy linda que me gustaría que les pongas. No, no. Lo que pasa es que el Inca... Hay algunas cosas que hay que revisar. Yo lo que recuerdo es que fue Manuel Antín el primer director del Instituto Nacional de Cinematografía durante el gobierno de Alfonsín. Y cuando Alfonsín deja el gobierno, por supuesto, él también abandona el instituto. Llegan 92 los empleados. Y ahora son 1.400. Entonces, hay algo que está mal. ¿Cuántos empleados tiene la biblioteca del Congreso? ¿Vos tenés que ver? 1.700. 1.600 empleados. No hay ninguna biblioteca del mundo que tenga 1.600 empleados. La de Londres, yo estaba en la de Londres. Hay más empleados que Libro. ¿Eh? Hay más empleados que Libro. La proporción. No, sí, la de Londres. Yo estaba en la de Londres y realmente es una biblioteca espectacular. Y sin embargo, te das cuenta que tiene... Porque hoy se tiene todo informatizado. Sí, claro. ¿Fue un error del presidente haber atacado como atacó a la cantante Lali Espósito? No, me parece que sí, porque fue un error, desde luego. No puede hacer esas cosas, ¿no? No, tiene tareas mucho más importantes. Y podía hacer una referencia a eso si hubo usos de otro modo, de un modo mucho más recatado. Yo le sugeriría que cuide su lengua. Sí, yo creo que todo el mundo se lo dice, pero a veces, viste, pasan cosas que te dicen, bueno, hoy yo escuchaba a un amigo de La Libertad Avanza que me dice, bueno, pero es el temperamento de... No, pero pará, el temperamento de... No, 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 no. Tiene un límite, el límite que impone la norma de convivencia. Pero por supuesto, por supuesto, a mí muchas veces tengo ganas de decir una mala palabra, pero si estoy en una radio como en este momento contigo, no me lo voy a permitir por respeto a la gente, por respeto a vos, que me invitás. No, no, es una cosa elemental, básica. A todo el mundo. Básica de convivencia. Ese es fundamental. La democracia, eso lo decía también Alfonsín, creo saber convivir en la dislepancia. Entonces, yo he ido a ver la obra de teatro tuya, me ha encantado, aplaudido de pie, pero si no hubiera gustado, no hubiera agarrado, ni hubiera insultado, ni chiflado, ni nada. Ahora, de paso, pasemos el aviso. ¿Sigue Parque Lesama? Parque Lesama está hasta el mes de marzo, hace dos funciones por semana, los miércoles y los jueves, nada más, hasta marzo. ¿En qué horario? Después vemos qué nos espera. ¿Qué horario? Pero hay una posibilidad de, después de marzo, hay una posibilidad de filmar la película de Parque Lesama. Ah, muy bueno, muy bueno, muy bueno, porque la verdad que yo la vi dos veces. Una vez fui con toda la troupe, con Fernando, con todos los amigos. Si ves, te lo dije ahí, estaban enloquecidos. Estaba todo el mundo. Y la otra vez fue hace poco tiempo, que directamente fui para llevar un amigo mío, un matrimonio amigo al interior, y le digo yo, y se tenían que ir ya, porque tenían que tomar el avión justo, y no hubo tiempo de darte un abrazo, pero ellos, porque, viste, para mí darte un abrazo es más fácil. Pero ellos te querían dar un abrazo, pero se fueron enloquecidos. Y Made in Lanús. Made in Lanús. Made in Lanús. Está andando, está andando muy bien. Está flojo en el mes de Pegrego, flojo el teatro en Buenos Aires. Obvio. Pero Made in Lanús, creo yo, creo yo, que tiene para todo este año. Perfecto. Es un espectáculo hermoso, y una obra que es un clásico del Teatro Nacional. Un clásico. Y esperemos otro... Y vale la pena volver a verla. Sí, yo la vi. En su momento, en el 86, cuando se estrenó, ahora, y nosotros, le decimos al público, y figura en el programa, que la obra transcurre en noviembre de 1985. Porque ese es el momento en que transcurrió, y ahí hay que ubicarlo al público. Y la reacción del público, te aseguro que es muy conmovedora, muy conmovedora. Yo todavía no la vi, pero sí la vi antes, en la primera época, en cine. Sí. Y la verdad que me pareció excelente. Pony, ¿cuándo tenemos otro nada? Vamos a ver, no puedo decir nada. Tengo el compromiso del secreto profesional, pero hay algunos movimientos, hay ganas, hay interés, hay inquietud por hacer una segunda parte. Pero no puedo decírtelo ahora, porque sería una imprudencia. Y ojalá te haga. Y qué ejemplo para, yo tengo, soy un poquito más chico que vos, pero yo tengo 76, pero qué ejemplo que sos para todos nosotros, con la polenta que le metés, con las ganas de seguir peleando, y sobre todo, la vemencia. Sos calentón como yo cuando decís las cosas, y eso siempre es lo que he admirado. Porque uno tiene sangre en las venas, entonces, viste, cuando uno defiende una idea, la defendés con vemencia. Sí, claro, y bueno, cada uno como puede. Pero en la barricada radical, te hemos escuchado gritar muchas veces, porque ahora, por la radio, por supuesto que te cuidas más, pero sabemos, sabemos de tus luchas. Muy bien, bueno, te agradezco. Un abrazo enorme y... Un abrazo y hasta cualquier momento. Con ese actor, ¿cómo se llama? Con un tal Robert De Niro, ¿con eso vas a trabajar? ¿Te pidió trabajar? ¿Te pidió trabajar con vos? Y sí, iba a ser con De Niro. No, bueno, pero te está diciendo con un tal... Un tal Robert De Niro, digo, ¿quién lo conoce a ese? Él dice con un tal Robert De Niro. No lo conoce a nadie, no lo conoce. La gente me preguntaba, ¿quién es el Yankee? Claro, ¿quién es el Yankee ese que chapucea a español que está con Brandoni? Le ganaba a ese Robert De Niro. No, buen actor, la verdad, buen actor. No estará a nivel de... Un abrazo, querido, hasta cualquier momento. Un abrazo gigante, chau, querido. Contá conmigo, contá conmigo, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, un abrazo enorme. Bueno, la verdad que es un gusto, es una nota refrescante. Una persona que, como Beto, que debe, creo que ya tiene los 80, pero que sigue trabajando y cuando uno lo ve en televisión, por eso digo, para mí es un ejemplo. Cuando uno ve en televisión, la gana que le pone cuando lo preguntan, viste que a veces vos, ponele que él esté, haya tenido una noche, un día muy trabajado, una noche que haya trabajado en el teatro,